Hola, buenos días. Básicamente afecta a las personas que están esperando una visa para poder traer a sus familiares, a sus familiares más cercanos a los Estados Unidos y que no hacen parte de esta categoría que ha calificado el presidente como prioridad durante esta crisis. Es decir, las personas que no están participando en el área de alimentos o en el área de distribución de alimentos o en el área de salud. Esto no va a afectar, por ejemplo, las visas de turismo y eso hay que aclararlo porque hay confusión respecto a este tema. Va a afectar a las visas especializadas conocidas como H1B, pero hay una categoría muy amplia. Este, digamos, decreto firmado por el presidente, esta orden ejecutiva tiene un espectro muy amplio y aún no se conoce el alcance que podría tener porque el presidente tiene todo el poder para hacerlo en medio de una crisis como la que se está viviendo en este momento. Afectaría también a las personas que están por fuera y quieren solicitar una visa de green card, digamos, ajuste de estatus para una tarjeta verde. También les afectaría. Bueno, por eso le quería preguntar precisamente qué pasa con los residentes permanentes que ya estaban esperando por la llegada de su green card, pero que ya viven en Estados Unidos. Bueno, en teoría no afectaría a aquellas personas que ya habían iniciado su proceso y que estaban esperando una respuesta o que les fuera aprobada. Afecta a quienes están por fuera de los Estados Unidos y que quieren solicitar esta green card para su ajuste o para traer a sus familiares más cercanos al país. Es decir, que los procesos para solicitar estas tarjetas verdes quedarían suspendidos por 60 días y esa es la prioridad. Quienes ya tenían su proceso o estaban esperando respuesta no se verían afectados. Y lo que muestra esto es que el presidente, como lo había mencionado antes incluso de esta crisis, quiere acabar con la inmigración, como lo han dicho organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y también miembros demócratas en el Congreso, con la inmigración relacionada a la familia. Es decir, que las personas no puedan solicitar a sus padres o incluso a sus hijos dependiendo de cómo hayan realizado el proceso. Esta orden entrará en vigencia hoy a las 11 y 59 de la tarde, pero el Congreso desde ya, quien tiene el poder sobre cambios de inmigración, ha dicho que va a tener que revisar estas medidas.